Gracias, buenas tardes. Decenas de proyectos considerados prioritarios no fueron aprobados durante los 150 días de la pasada legislatura, por lo que quedaron para este ciclo legislativo, cuyos trabajos pudieran verse ralentizado por la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular. Entre las iniciativas que quedaron en el aire y que perimieron se destaca la reforma al tan esperado Código Penal. Si ese tema de las tres causales que es el que ha generado de que no se pueda salir, bueno, pues se va a tomar en cuenta aparte para que podamos darle salida a ese código. A la lista de las piezas que vieron el año 2023 sin ser convertidos en ley, además del Ministerio de Justicia se suma el proyecto de reforma de la seguridad social. La voz del presidente tiene demasiada fuerza en el Congreso. Yo creo que mañana él tiene que darle mandato a su bancada para que nos aboquemos a aprobar la ley de la seguridad social. Otro como el de la ley de aguas que tiene más de 25 años a la espera de un consenso entre los senadores y diputados, así como el de la Cámara de Cuentas y Código Civil, también siguen a la espera de su conversión en ley. El día 9 vamos a invitar a una gran mesa para ver el Código Civil, donde va a estar probablemente el consultor jurídico, va a estar Jorge Subero Isa. Se mantiene a la espera la ley de hidrocarburos, una promesa de gobierno para, entre otras cosas, regular los precios. El PRM no priorizó en estas dos legislaturas el que los dominicanos puedan tener una legislación que pueda contribuir a transparentar más los impuestos de la ley de hidrocarburos. Aunque fue aprobada y promulgada por el presidente Abinader, la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia deberá ser introducida nuevamente en este Congreso, ya que una comisión fue designada para estudiar la pieza. Para mandar su recomendación al Congreso y nosotros como Congreso y como comisión revisar todas las que ellos manden y si son todos, se pueden adaptar a la ley, nosotros tomaremos la decisión. La legislatura ordinaria que inicia este martes sería la última de este cuatrenio congresual, por lo que los diputados y senadores deberán trabajar para sancionar las piezas pendiente, de lo contrario, deberán de esperar a una próxima legislatura que inicia el 16 de agosto. Esta es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.